Hola, hoy vamos a hablar de sexo, de relaciones íntimas, de pornografía, anticonceptivos, de todo lo que tiene que ver el sexo antes del matrimonio. No te lo pierdas. Las relaciones de pareja pueden ser conflictivas. ¡Colabora con el aseo! ¡Quiero tener paz! Algunas veces caóticas. ¡Es que no me escuchas! ¿Qué qué? Otras veces hermosas. Pero al final es un gran viaje donde reímos, lloramos. Pero por sobre todo, crecemos unidos. Bueno querido, cuéntame. Hola esposa. ¿Cuál es tu opinión sobre el sexo? Solo la palabra sexo. ¿Pero si hablo desde el punto de vista mío o desde el punto de vista de lo que se habla normalmente? De lo que hay por todos lados que están mostrando. No, eso es increíble. Por todo lado lo venden. Es que ahora la palabra sexo se volvió tan... Comercial. Comercial. Es lo que estás diciendo. Y pública y comercial. Y ya todo se le llama sexo. Todo lo venden con sexo. Aún a nosotros nos ha pasado con nuestros niños haciendo la fila para pagar el supermercado. Y están los condones y están las revistas. Que uno dice, niños, no miren eso. Mami, ¿para qué? Ni no miren eso, no miren eso. Expuestos para cualquier persona. En la televisión, en los muñequitos, en los libros escolares. Es impresionante. En todo lado hay un borbardeo de sexo, sexo, sexo. Pero no el sexo como se tiene que contemplar. Más como distorsionado. Más distorsionado, claro. Porque es que el sexo, cuando nosotros éramos pequeños y los tiempos cambian, el sexo era diferente. Era un tabú. Hablar de sexo es un tabú. Hoy en día, hablar de sexo se habla en todo lado, como tú lo decías. En revistas, en todo lado. Pero realmente se habla profundamente lo que es el sexo. No, no se habla profundamente y lamentablemente sigue siendo un tabú. O sea, lo hablan mucho, lo gritan. Hay gente que incluso se desnuda fácilmente delante de las cámaras, aún en las noticias. Pero el problema es que solamente están gritando las personas que están a favor de sexo con todo, contra todo y por todo. Entonces las otras personas realmente no están poniendo afuera su exposición de cuáles son las medidas y los límites para el sexo. Sí, lo que yo te decía. Si nos vamos años atrás, muchos años atrás, 30, 40, 50 años, no se hablaba de sexo. No, se censuraban muchas cosas. Hoy se habla mucho de sexo, pero es superficial, no se muestra la verdad. En la época de nuestros padres y nuestros abuelos, la sexualidad era muy sagrada. Era como que la mujer tenía que llegar virgen del matrimonio. Hoy en día, la virginidad, así como decía en una canción, ya parece una cosa medieval. Cosa medieval, sí. Aunque los problemas con la sexualidad siempre han estado desde el principio de los tiempos, la cultura era mucho más discreta, más recatada, porque siempre han habido problemas con la sexualidad. Pero hoy en día es increíble cómo ha explotado en tu cara, en tu cara. Todo explota. Y otra cosa que es súper importante, Clau, es cómo la gente hoy habla de sexo por fuera, pero aún en los hogares no se habla de este tema. No se habla. Es muy difícil, creo que es un tema muy difícil hablar del sexo antes del matrimonio. Y sobre todo esto, sexo antes del matrimonio. No se habla en las familias, no se habla con los adolescentes. Los chicos están buscando información o en el internet o con sus pares, y pues todos están supremamente desinformados en la época de la información. Recuerda, por ejemplo, antes el gobierno, por ejemplo, la nación, el gobierno, hacía medidas de estudio en educación y todo para prevenir la sexualidad en los chicos antes de un matrimonio. Antes se movía en todo esto. Hoy ya los gobiernos se mueven para promoverlo. Promover el sexo. Y desde edades. Desde edades muy pequeñas. Y lo que hacen en los planes de gobierno es disminuir, por ejemplo, disminuir el embarazo adolescente, pero están promoviendo la sexualidad adolescente y la sexualidad infantil. Están hipersexualizando a los niños y están poniendo muchísimas cantidades, grandes cantidades de dinero para cumplir ese objetivo. Porque esto, cuando ya lo entiendes, esto sigue una agenda muy grande, que es económica, que es un negocio grandísimo, de los negocios más grandes del mundo. La sexualidad, la pornografía, la industria farmacéutica también, que vende los anticonceptivos y todas las medicaciones, la industria del aborto. Entonces, ¿por qué no se hablan de estas cosas? Solo se muestra como que distraen a las personas, pero las personas no están pensando mucho. Y es totalmente increíble como en la época que más información supuestamente tenemos, redes, internet, la gente está más desinformada. Menos años. No están desinformadas. Y hoy por eso estamos hablando del sexo antes del matrimonio. Porque hoy ya hablar del sexo antes del matrimonio y de la propuesta que nosotros, de alguna manera, tenemos hoy es de locos. Es loco. Es loco porque hay mucha presión. Claro, es de loco decirle porque hablar de guardarse, ¿cierto? De no tener relaciones sexuales, sino esperar hasta que te cases, hasta que estés casado en un matrimonio. Eso es de locos. Es de locos, pero tiene mucha lógica. Ahorita les vamos a mostrar cuáles son los datos, las estadísticas que realmente confirman que esa instrucción de guárdate hasta el matrimonio es lo mejor que puedes hacer para ti, para tu corazón, para tu ser físico, emocional, social y hasta económico. Espero que ninguno de los que ya escuchó lo que vamos a hablar esté apagando. Nos apague. Quédese. Quédese en hasta el final, sin juzgar. Porque sin juzgar. Vamos a mirar todo desde un punto de vista muy objetivo, ¿sí? Y vamos a exponer qué es la sexualidad. Entonces, el problema, yo creo que comencemos con esa palabra sexo, ¿cierto? La gente piensa en sexo como simplemente un acto íntimo entre dos personas, ¿cierto? O más. Hombre y mujer, porque ahorita... Hombre, perro, hombre, de todos. Hoy en día hay de todos. Sí, porque ahorita el sexo lo meten y si tú lo llamas de cualquier manera, pues cualquier cosa funciona, ¿no? Pues ahora dicen que amor es amor y lo que están diciendo es sexo es sexo y que el amor se demuestra a través del sexo, pero eso es muy complicado. Eso abre una caja de Pandora. Entonces, ¿qué límites son sanos? ¿Qué cosas vas a participar y qué cosas no vas a participar? Porque hay muchísima, muchísima presión para estar metiéndose en actividades sexuales. ¿Y qué cosas no cuentan? Es que hay que recordar, los medios muestran lo que a ellos realmente les conviene, está encajado o lo que se paga, publicidad política pagada para la sexualidad. Pero, ¿qué realmente? Entonces, hoy queremos poner eso sobre el papel. Lo que no se cuenta, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes. Vamos a hablar de pornografía, vamos a hablar de autoestimulación y vamos a hablar de relaciones íntimas. Entonces, muy importante que entiendas muy bien cuál es el significado de cada una de las cosas. Arranquemos por la que parece más inocente, la pornografía. La pornografía, que la pornografía hace algunos años se decía que era mayor los hombres, la que la consumían. Hoy no. Hoy ya no, hoy ya estamos parejos. Las mujeres consumen pornografía, hasta los niños están consumiendo pornografía. Hay niños con problemas de adicción a la pornografía desde los siete años. Esto es una cosa que realmente es una droga y está demostrado científicamente que lo que libera en tu cerebro cuando estás estimulando sexualmente a través de las imágenes que son la dopamina, la endorfina, la excitocina. Eso constantemente llega y hace un corto cerebro, hace un cortocircuito en tu cerebro y lo que hace, sabes que hicieron un estudio en la Universidad de Houston en el que estudiaron cerebros normales de personas que nunca ven pornografía y cerebros de personas que son adictas a la pornografía y resulta que la masa cerebral se cierra. Los ganglios del cerebro se cierran, pierde masa, pierde, o sea, pierde inteligencia, pierde conexiones, pierde sensibilidad a la parte emocional porque no se puede conectar con una mujer, pero deja de recordar cosas, deja de conectarse. O sea, esto realmente tiene problemas. Es como si tu cerebro en vez de crecer se atrofia, realmente se atrofia el cerebro con la pornografía por los químicos que está liberando. Y por eso es que ahí la pornografía no viene sola, la pornografía viene con la masturbación. Usualmente sí. Usualmente ¿por qué? Porque realmente vienen muy juntas. Pero ¿qué daña la pornografía? Yo creo que la pornografía, que ahorita tocamos un poquito más sobre la masturbación, por la pornografía que hace para nuestros jóvenes y aún cuando veamos dentro del matrimonio, porque dentro del matrimonio, eso lo vamos a hablar cuando hablemos sexo en el matrimonio, pero daña tu capacidad de relacionarte íntimamente, de corazón, de corazón con otra persona. Ya se vuelve simplemente el buscar un placer temporal, rápido, sencillo y fácil. Entonces te desconecta de la realidad de guardarse para una persona. Sí, porque no ves a la persona. O sea, el problema de la pornografía no es solo que muestra muchísimo, sino que muestra muy poquito. La persona deja de enfocarse en el ser humano y solamente se enfoca en, digamos, en unos órganos, en una actividad. Deja de ver al ser humano. Simplemente está usando al otro para su placer sin tener en cuenta las cosas que deben estar asociadas a la intimidad y a la sexualidad. Eso es un problema porque estás cosificando a la otra persona para tu propio placer. Entonces piensan, es entretenimiento, es inocente, pero en realidad uno estás participando de una industria que mueve millones de dólares, que patrocina el aborto, patrocina el abuso sexual, el secuestro de niños, la pedofilia, un montón de cosas, pero también estás causándole un daño físico a tu cerebro, a tus emociones, porque ya no te vas a poder conectar. Y eso es un daño que es irreversible. Y si se conecta a un nivel de relación, sino un nivel de codicia, de deseo, y todas las mujeres comienzan a verlas de una manera simplemente plástica, de una manera que es algún objeto que se usa. Y el problema de la pornografía es que vas perdiendo más el deseo por el sexo. Ah, porque necesitas cada vez más. Es una droga. Necesitas más y más. Y más y más. Y cuando estás metido en pornografía, estás a un clic de distancia de ver otras cosas y otras variaciones y otras alteraciones y otras transgresiones. Estás a un clic de distancia realmente. Entonces lo que inicialmente piensas que es como algo, ay, no es tan grave porque no están mostrando tanto, estás a un clic de otra categoría. Peor y peor. Y tu cuerpo va a empezar a buscarlo porque es una droga. Es interesante porque estábamos hablando de la pornografía muy abierta, pero también en la televisión y todo estamos viendo algo que es como la pornografía, la suave. Sí, soft. ¿Cierto? Que se supone que no, pero muestran también lo mismo. Un hombre que se encuentra en una fiesta y ya tiene relación sexual y eso ya es... Como que ya, así es, así funciona el mundo. O como nos han mostrado los medios de comunicación, que la chica para enamorar al chico, entonces le tiene que entregar la famosa prueba de amor. Claro, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí, eso no funciona. Eso no funciona así. Eso no funciona de esa manera. Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que las personas se enganchan en esto que es tan fácil, tan barato, tan económico. Entonces dicen, ¿yo para qué quiero estar en una relación con un ser humano que es tan complicado? Entonces, más bien simplemente me meto a la pornografía y estas personas terminan solas, a oscuras, frente a su pantalla, pues complaciéndose en a sí mismos y no interactuando ni siquiera con otra persona. Entonces, sé que hoy este tema va dirigido a muchos. Vamos a hablar sobre matrimonio más adelante y sexualidad en el matrimonio, pero para los jóvenes es algo muy difícil porque la propuesta que se hace hoy en día, la propuesta que es la más loca de todos y a veces lo más loco, a veces resulta ser lo más cuerdo, es guardarse, guardar tu cuerpo, guardar tu virginidad, guardar tu sexualidad. Guardar tus ojos de lo que miras y guardar tus oídos de lo que escuchas, porque ahorita también hay pornografía auditiva con las canciones que dicen una cantidad de cosas que son. No, hay chats, hay chats, hay de todo que venden. Hay de toda clase de cosas. Entonces, realmente, aún participar de conversaciones, o sea, si yo no quiero estar conversando de ese tema, quiero cuidarme, yo no voy a participar de esas conversaciones con gente que realmente no es sabia y que simplemente están enfocados en sexualizar. El problema es creer que ya es normal. Que algo sea normal no significa que esté bien o que esté bueno, que sea común y normal no significa, porque la sexualidad es algo especial, no es normal, es especial. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, la pornografía, que a muchos jóvenes dicen, bueno, yo prefiero ver pornografía a que salir e ir a tomar un servicio de prostitución. Ah, ok. Sí, pagar para ir o algo así. Pues la pornografía te va a llevar a eso. El trabajo de la pornografía es que con lo gratis que tú ves, no estés a gusto y te ofreces a pagar. Y cuando ya no piensas a pagar, comienzas ya a pedir el domicilio para que llegue a tu casa o ir a buscarlo. Y eso trae riesgos. Pero aún si tú dijeras, ah, no, es que yo, el sexo es de que sea sexo seguro. Ah, y ahorita vamos a hablar de eso, de la mitología del sexo seguro. Entonces, la pornografía, la pornografía, si han hecho estudios, daña tu manera y tu perspectiva de relacionarte con las mujeres. Sí, y te puede volver, y hay hombres que se vuelven depredadores sexuales a través de la pornografía. Discúlpame, y mujeres que también son depredadoras y la pornografía alimenta. O sea, no hay que ser ni hombre ni mujer, simplemente un depredador es un depredador. Entonces dicen a veces, en mirar no pasa nada. Pero sí. Sí pasa. Y las consecuencias se van a ver en ambos, corto, mediano y largo plazo. Y comprobadísimo, tan adictivo como la cocaína, daña el cerebro, daña las emociones, rompe tu corazón también. Especialmente para las mujeres, a los hombres son como más antiadherentes para eso. Daña tu cuerpo también porque vas a terminar haciendo prácticas con tu cuerpo que realmente no te conviene. Entonces realmente no conviene, hay que cuidarse mucho. Y ojo, ¿no? Porque esos son estudios que hay sobre eso. No estamos inventando. No, no, no. Al final les vamos a dar ciertas guías para que puedan aprender más de esto. Pero es real y lo están haciendo para distorsionar. Todos los que te venden eso te muestran un mundo perfecto, como un mundo donde nadie sale herido, donde no hay enfermedades, donde no hay el después. Pero sí los hay y está demostrado. Bueno, y un tema similar a la pornografía o vinculado mucho a la pornografía es la autoestimulación. Entonces, ¿qué opinas al respecto? No sé, es como un autoservicio. Eso es una cosa que no cuadra estimularse a uno mismo. Entonces, los jóvenes dicen, ok, ¿yo cómo hago para encontrar el placer sexual? Pero controlado por mí. Entonces, piensan que como está controlado por ellos, entre comillas, ellos lo están haciendo como lo que hablábamos, la masturbación. ¿Qué otras estimulaciones hay? A mí lo que más me preocupa con respecto a eso es que se ha vuelto, como tú dices, una práctica que es muy común. Se ha masificado mucho, aunque eso se hace pues como en lo privado. Pero hoy en día ya ni siquiera en lo privado, o sea, es que realmente los lineamientos lo que hacen es que a los niños desde los cuatro años, con los presupuestos de la nación, los presupuestos nacionales e internacionales, se les empieza a enseñar a autoconocerse, a autopercibirse, a explorar su sexualidad. Y eso es supremamente delicado porque eso no es una, digamos, una condición natural del cuerpo a esa edad tan temprana. Ellos tienen unos propósitos mucho más turbios que simplemente que el niño se descubra porque realmente es lo que está pasando. Y obviamente en la medida que crecen las hormonas, cuando yo llegue a la adolescencia, pues los muchachos están más, como más, no quiero decir fogosos, están como con más energía, se despierta esa energía, digamos, sexual. Ese es un momento crítico donde están bajo muchísima presión. Pero si la educación tú no la iniciaste desde que el niño era más pequeño, es muy difícil que sepan controlar eso cuando ya están creciendo. Eso es lo que llamamos educación sexual e integral, ¿no? Educación sexual integral que es diferente a la educación sexual en integridad. Y eso porque muchos, muchos jóvenes o muchos están peleando con la sexualidad porque también de alguna manera comenzaron desde muy jovencitos, ¿cierto? Ojalá tú no hayas pasado por eso, pero yo tuve la, estuve cerca a amigos míos, a mí no me pasó, pero amigos míos, donde el papá lo iniciaba. Que el papá decía, lo voy a llevar, lo voy a llevar de la mujer porque necesita ser hombre y los inician. Como que el hombre necesita, yo escuché eso en la vida real, yo escuché eso y, ay, entonces si tu hermana están hablando de mi hermano, ay, es que el hombre tiene una necesidad. Y yo, ¿cómo así? Si él tiene necesidad, entonces yo también debería tenerla. Y eso lo que hizo fue disparar de una forma incorrecta la sexualidad y eso es muy peligroso. Y eso también, mire, ¿qué vemos? Dicen que los hombres, es una necesidad de los hombres y que las mujeres, no, no, no. Las mujeres se aguantan. Estamos vendiendo algo que no es. Y lo peor es que es un joven que comienza su vida, no la comenzó en un hogar, con una esposa, a experimentarla desde un comienzo con alguien, sino que fue pagada con una persona que se le llama profesional, donde no hay ningún vínculo sino el dinero. Trabajadora de la industria. Hay un vínculo que es el dinero simplemente, pero es lo más, entonces, ¿cómo no va a tener una juventud así? Y el impacto que eso va a tener en el muchacho, o sea, realmente es como que... Entonces, que eso de autoestimularse no tiene ningún problema, porque como lo dicen por ahí, que el yo con yo, ¿sí? Pero te está hablando que te está alejando, te está dando soledad, porque te está enseñando a interactuar. Lo vuelve como una cosa simplemente pasajera, rápida, y ¿qué pasó? Pero vuelves, y como decías tú, quiero más, quiero más. ¿Hasta dónde es más? Ese es el problema. Y cuando lo veamos en sexualidad, en matrimonio, ¿qué pasa si tú llegas así al matrimonio? Como le habíamos contado, si no se habla de esto, en el matrimonio esto va a golpear muy fuerte, tanto a una mujer como a un hombre cuando ha vivido una sexualidad antes del matrimonio muy activa. Ahora, yo te pregunto, ¿tú dirías que sí es posible para un hombre abstenerse de autocomplacerse, autosatisfacerse sexualmente? Yo estoy seguro, lo puedo decir por experiencia propia, ¿sí? Pero yo creo que eso lo vamos a ver ahorita más hacia el final, cuando veamos la propuesta, ¿sí? Porque estamos hablando, tal vez los que nos están viendo hoy se están acercando al canal y realmente no conocen de Dios, no saben mucho de eso. Habrán otros jóvenes que dicen, yo quiero, estoy como participando de la fe, de una fe cristiana o algo así. Pero también ambos están luchando con lo mismo, con la sexualidad. Porque el mundo les está diciendo hoy, la gente afuera, la cultura les dice, tienen que tener sexo, tienen que tener sexo. O aquí para hablar un poquito de historia, hay una historia que eso no es de hace muchos años, que los papás nos contaban a nosotros que era tan sagrada, por ejemplo, la virginidad, que las familias se reunían y cuando alguien se casaba, tenían que colocar al otro día la sábana y mostrarla al otro día para demostrarle a todo el mundo que esta chica había llegado. Pero lo que yo decía, ¿no? Es una doble moral, porque ¿qué mostraba el tipo? O sea, querían que la chica llegara pura y él... El hombre como le hacemos la prueba. ¿Se me entiende? Ah, no, ellos sí no, es que si había una doble moral siempre también en esto del sexo. Yo supe con esa historia que también habían mujeres que para garantizar que la sábana se manchara, entonces usaban sangre por ahí guardada de otra cosa, de algún pollo que mataban o algo así y ensuciaban. O sea, esa no es la idea, la idea no es mostrar un manchón. La idea es cuidar tu corazón, tu mente y tu cuerpo para realmente algo en serio, que eso lo vamos a hablar. Entonces ya vamos la primera, entonces la pornografía, segundo el autoestimularse. Sí, que yo también diría, por ejemplo, desde el punto de vista de una mujer, ver si es posible cuidarse y si es posible no estarse autoestimulando para mantener cierto nivel o algo así mientras uno está soltero, si es posible hacerlo. Sí, que eso le dicen que le da más sombría o que aprende a conocer más su cuerpo. Eso es falso, lo que lo hace es sentirse más culpable. Si me entiendes, es más culpable y más deprimido porque al estar solo se deprime más porque realmente no estás participando de algo bonito e importante que es lo que ofrece el matrimonio, el sexo en el matrimonio. Y tercer tema que queremos tocar, relaciones sexuales, relaciones íntimas, que estamos hablando aquí de los amigos con derechos, de los encuentros casuales, de las personas que tienen una relación emocional y que están mucho tiempo juntos. Ah, que son relaciones estables, ¿no? Pues, me refiero. Lo que le enseñaban a uno, ten sexo cuando tengas una relación estable. ¿Qué es una relación estable hoy en día? A los tres meses o a los seis meses, al año, o sea, cada vez van recogiendo más. Las estadísticas, Colombia, los hombres tienen en promedio, los hombres libres tienen en promedio tres parejas sexuales al año y las mujeres una pareja y media al año. Eso es muchísimo. Eso en 10 años, de los 20 a los 30, eso para una mujer son 15, 15 amantes, bandidos. Y se le olvida a las mujeres y a los hombres que practican la sexualidad desde antes. Ellos piensan que lo están practicando con una sola persona. ¡Oh, no! Hay que tener en cuenta que cada vez que tú tienes una relación íntima con una persona, tú te estás literalmente acostando con todas las personas con las que esa persona se acostó y con todas las personas que esas personas se acostaron antes de eso. Entonces, es una cosa exponencial y supremamente peligrosa. Muy, muy delicado. Así haya una relación estable. Y lo que no te cuentan a ti es que hoy lo que le cuentan a la gente es hoy estamos viviendo el mundo de las sin consecuencias. No hay consecuencias de nada. ¿Cierto? ¿Quieres tener sexo con el que quieras? Utiliza protección. ¡Ah! Pero eso es falso. El sexo seguro es totalmente falso. Sexo seguro, protección. Te dicen, ah, bueno, si el sexo seguro no te funciona, no hay problema. ¿Sí? Si tienes un embarazo, por ejemplo, no deseado algo, no hay problema. Abortas. Ahora hay la pastilla para abortar, ¿cierto? O sea, esto es un negocio grande que te han metido en la cabeza y tú comes cuentos de eso. Uno come el cuento de decir, ah, no, todo. Pero ellos saben que eso no es seguro. Y por eso te ofrecen una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y si no, un aborto y después otra cosa y otra cosa. ¿Qué demuestra eso? Que realmente no es absolutamente nada seguro. Si nosotros les habláramos hoy, si no, yo te digo ahorita en este momento en tu casa, creo que este es un video que a tus hijos adolescentes se lo podrías mostrar y hablar de este tema. Pues yo te digo a ti como padre o a ti joven o el que está aquí soltero, que es una ETS, creo que no tendrían ni la menor idea, porque eso no lo hablan en las noticias. Eso no lo cuentan en ningún programa de televisión, en ninguna novela. O en los programas de educación. Son inmaculados. Sí, eso no pasa. Y en los programas de educación sexual integral son simplemente, oh, tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, pero no las cuentan, no muestran las fotos, no muestran la realidad de las consecuencias. Hay muchísimas cosas. Cuando tú estás hablando de relaciones íntimas, de relaciones sexuales, estás hablando de dos riesgos muy grandes. Hablamos desde el punto de vista físico. ¿Listo? Uno, la relación íntima es el único acto humano que puede generar vida. Así que estamos hablando de unos embarazos que probablemente no fueron planeados, no son esperados y que entra una crisis grandísima. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y la otra son las enfermedades de transmisión sexual. Puedes transmitir la vida, pero también puedes transmitir una enfermedad o hasta la muerte a través de la sexualidad. Muy, muy delicado este tema. ¿Y los estudios lo dicen? Los estudios lo dicen. Por ejemplo, las personas que van a iniciar una actividad sexual, usualmente dicen, digamos, si están más o menos estables, dicen, bueno, lo vamos a hacer con anticonceptivos para evitar un embarazo. Entonces, métodos anticonceptivos están los naturales que toman en cuenta los ciclos de las mujeres o la lactancia, que no es posible quedar embarazado con la lactancia si se hace correctamente, o están los métodos de barrera que es para impedir que haya una unión de los gametos masculinos y femeninos. Se supone que evita la unión de los fluidos, pero ahorita entramos más en detalles con eso. Aunque también puede ser simplemente la, ¿cómo se llama? Cuando es definitiva, se me olvidó. Pasectomía o... Pasectomía o la ligadura, pero es un método ya definitivo de no detener. Y hay mucho arrepentimiento también de personas que quieren cambiar de eso. O están los métodos hormonales, que son supremamente comunes y hoy se los están dando a las niñas desde los 13 años sin necesidad de que sus padres se enteren. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todos estos métodos son no solo anticonceptivos, sino que también son abortivos. No funcionan del todo como anticonceptivos, sino que también son abortivos y eso es muy delicado. Y obviamente lo que tú decías, cuando todo eso falla, lo que venden es las pastillas del día después, que pueden ser abortivas o no, según el momento en el que se tomen, o las pastillas de... las pastillas que son realmente... y realmente las venden para que sean abortivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y algo muy importante, algo que a mí me encantan, las estadísticas. Las personas, las mujeres que estaban teniendo abortos, la mitad de ellas prácticamente estaban planificando. ¿Qué significa eso? Que sus métodos fallan. Todos los métodos anticonceptivos fallan. El que más falla es el condón. Fallan las pastillas y fallan todos los otros métodos también. Todos los métodos fallan. Realmente, los condones para lo que es el embarazo en la vida real, porque no estamos hablando de unas pruebas que te están haciendo con unos médicos, donde te están probando y estás siguiendo las órdenes al pie de la letra. No estamos hablando de la vida real. En la vida real, los condones tienen una tasa de fallo del 13% para evitar el embarazo. O sea, cada vez que tienes una relación sexual, estás jugando una ruleta donde de 100 boletas, 13 vienen premiadas con un embarazo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Con algo como una enfermedad venérea. Por ejemplo, el VIH, la tasa es más alta. ¿Por qué? Porque no todos los contactos entre hombre y mujer, así se rompa el condón, esté perforado, se salga o no lo usen bien o no lo usen, no todos los contactos generan un embarazo. Pero sí, si hay una persona infectada de una enfermedad, sí va a haber un contacto sexual. Así que la falla para VIH es del 37% de falla para el condón. O sea, si a ti te dijera que te vas a subir a un avión y tienes un 37% de posibilidad de que ese avión se caiga, subirías ese avión, yo creo que te dirías, no es una probabilidad muy alta de morir. Esto es una probabilidad muy alta de contagiar enfermedades que te pueden durar toda la vida, enfermedades que si no las curas te las vas a transmitir a otros, te va a causar dolor en tu corazón también y en tu mente. Te lo quiero mostrar de esta manera. Cuando hay una relación íntima, hay que tener en cuenta varias cosas. Están los órganos externos femeninos, internos femeninos, el órgano masculino que es externo, está la boca y está el trasero también que está cerca de todo eso. Entonces, si tú quisieras realmente protegerte, tú tendrías que cubrir todas esas cosas perfectamente. Y es imposible. Lo que estás haciendo con un condón es tratar de proteger todo eso simplemente protegiendo una sola cosa. Eso es lo que estás protegiendo y eso es lo que te están vendiendo. Entonces, desde los colegios se están vendiendo hipersexualizar para que metan anticonceptivos, que los anticonceptivos van a fallar para poderles vender los abortos y para poder vender los tratamientos contra las enfermedades. ¿Enfermedades cuáles? Pues las bacterianas, las virales, las de los hongos, los protozoos y hasta los artrópodos se les puede meter. O sea, trepadoras. El VPH que crea cáncer tanto en el hombre como en la mujer, una de las causas más altas de muerte en las mujeres a nivel internacional, es el cáncer por VPH. Eso casi no lo cuentan. Es más peligroso que el SIDA. El SIDA lo que pasa es que es mortal a largo plazo, pero el VPH te genera cáncer. En cualquiera de estas cinco partes que yo te estoy mencionando, porque es imposible que un contacto sexual sea simplemente de poner este pedacito y ya. Entonces ahí vemos que hay un gran peligro, o sea, sí es peligroso, pero lo que se propone es guárdate para un matrimonio, guárdate para casarte, guarda la sexualidad. Tú no es por adelantado algo que es tan valioso, ¿cierto? Tú no vas a mandar a arreglar una casa, ¿cierto? Y la vas a renovar y el contratista te dice, bueno, deme el 100% de... No, no, usted no, 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 no. Por adelantado. Por adelantado, no. Porque el 100% ya diste algo y a veces pasa eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros los invitamos, ustedes jóvenes. ¿Se puede? Sí. Yo veo que esto va para más tema, de pronto esto para seguir hablando más de sexualidad, pero yo soy, yo me pude guardar, después de conocer a Jesús, yo me pude guardar durante 10 años para poder esperar a la que iba a ser mi esposa. Y sí se puede, pero hay una cosa que ustedes tienen que aprender también, cómo defenderse de la presión, de lo que hay en la presión. ¿Qué es la presión? Por ejemplo, cualquier pregunta, amor, tengamos relación porque mejorará nuestra relación. ¿Qué puede contestarle la mujer? No, no la va a mejorar, lo único que va a hacer es que el sexo va a ser el centro de la relación y todo lo demás se nos va a dañar. Ah, y nos acercaremos más. No, o sea, se van a acercar los cuerpos, pero realmente mi corazón se va a romper y se va a alejar más porque tú no me estás dando el valor y la dignidad de lo que yo quiero, que es construir un futuro juntos. Ah, ok, entonces tú no me amas. Yo sí te amo, pero es que tú no me estás respetando. Ok, y entonces, ¿me amarás? ¿Sí? ¿Me amarás, me dejarías? ¿Sí me amarás? O sea, ¿sí me amas o te voy a dejar o me dejarías? ¿Me vas a dejar? Bueno, entonces que seas feliz, que te vaya bonito. Sí, ah, es una fecha especial, es nuestro aniversario de novios. Pero sería más especial si esperamos hasta la boda. Hasta la boda, para que sea en un aniversario real. En un aniversario real. Porque los aniversarios los tienen con 10, 20 novias han tenido aniversarios. Eso no tiene ningún chiste. Quiero darte algo para que me recuerdes. Un hijo. O una enfermedad. Una enfermedad. Sí. Ah, entonces me buscaré otra. Ah, vaya, váyase. Si no sabe con quién está, váyase. Ah, es que te da miedo. Sí, yo no quiero un embarazo no planeado y no quiero contraer ninguna enfermedad en realidad. No seas tan rígida. Ay, no seas tan, 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 tan... Egoísta. Sí, egoísta. Estoy protegido. El tipo, tranquila que yo estoy protegido. Ah, bueno, yo también estoy protegida. Mi protección es 100% real, que es decir que no. Que no. No. Firme. Entonces no es una opción y es una opción que te sirve joven. Por favor, padres, hablen de esto con sus hijos. Es importante que ustedes salen con eso. Yo quiero recomendarles o queremos recomendarles dos libros que son muy buenos. Hay muchos libros, pero me parece que esos son muy libros que dicen El Sexo, Las Mentiras y La Verdad, con datos científicos de universidades, de todo lo que están haciendo. Esto es de enfoque a la familia. Y esta es La Verdad desnuda de Josh McDowell, muy buenos, con datos científicos, así como se los hemos dado a ustedes. Tienen que hablar de este tema. Sí es posible cuidarse, sí es posible vivir en santidad, sí es posible construir un futuro juntos, caminando juntos. Y si has caminado en una sexualidad que no es correcta y tú dices, tengo una oportunidad, ¿puedo cambiar? Sí. Hay una manera que puedes cambiar y esa manera es conoce de Dios, conoce de Jesús. Dios, sí, porque es real y nos da una nueva alternativa diferente para algo santo, algo guardado, que es para el matrimonio. Ese es el siguiente programa que veremos, es el matrimonio. Mira, la sexualidad en el matrimonio, cuando se ha guardado, mira, te garantizo que es hermosa. Y el Señor restaura aquello que se ha dañado, sobre todo en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, sí se puede, jóvenes. Aprendan a decir que no, cuídense, unas en a otros jóvenes que estén de acuerdo con ustedes en guardarse para el matrimonio. No les hagan caso a las burlas, no importa. No importa porque los que se burlan de ti, no les importan cuando te sean doncida, una enfermedad de transmisión sexual, cuando estés enfermo o cuando estés solo. A ellos no les importa eso, ¿sí? Impórtate tú, importa lo que piense esa persona que te está esperando. Guarda algo hermoso para un momento hermoso y te garantizamos que va a ser de bendición. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera escuchado una cosa de estas, cuando yo tenía 13, 14, 15 que estaba creciendo, me hubiera gustado porque hubiera cambiado muchísimas decisiones horribles que tome en mi vida. Y es lo que tú dices, te venden una cosa, pero no te cuentan la realidad del asunto, las consecuencias. Sí es posible y realmente no hay nada mejor que caminar juntos, conocer al Señor para poder estar realmente unidos. Hasta luego. ¡Gracias!